Da por iniciado este partido. Pique de Rubio. Rubio. La infracción del penal. La toca. Así que absolutamente clara la falta. Toca Hugo Rubio la pelota. Y después Bullo llega y lo derriba en el minuto 22. Ahí está, desde otro ángulo, muy clara la infracción del arquero. Minuto 23 de la primera fracción. Jaime Pizarro. Pizarro. Y es el 1-0 para Polo Polo. Impresionante disparo de Jaime Pizarro. El penal más difícil de patear. Frente. Zamorano en el cabezazo, el despeje de Miguel Ramírez. Vergara. Herrera y el gol de Polo Polo. Leónel Herrera ante pase de Vergara. 21 minutos y es el 2-0 para Polo Polo. Hugo Rubio con pierna izquierda. Y ahí está, de contragolpe, mata Colo Polo. El surrazo bajo al palo más alejado de Bullo. Y queda ganando Colo Polo 2-0 con el gol de Hugo Eduardo Rubio. Kroosinecki. El despeje de Reyes. Y don Carlos Robles da finalizado este encuentro con el triunfo de Colo Polo. 2-0 sobre el Real Madrid.